En Frencia Rosa, Flecha Rosa Romana pues 300 km por hora vamos Más rápido Casi, casi como el San Martín 300 kilómetros por hora, por Dios Está rico en el wifi Está full Cara de cansada Y después de tanto viaje estamos muertos Pero bueno, esto vale la pena Ahora nos traen la merienda Porque acá son las 4 y 10 de la tarde 4 y 10 de la tarde Gracias por ver el video Gracias.